Una trenza tan larga es a Bornemann. Nunca le habían cortado el pelo, ni siquiera se lo habían recortado. Margarita no quería, por eso lo tenía tan largo, larguísimo. Para peinarse Margarita viajaba una vez por semana al campo, con su mamá, su papá, su abuela, sus dos hermanas mayores. Allá, sobre el ancho verde, la destrenzaban. Una vez, en pleno labor de cepillada, lo sorprendió un fuerte viento. El pelo de Margarita se levantó. ¡Una nube negra! gritaron los campesinos. ¡Tormenta! Mientras pájaros, libélulas, mariposas, langostas y vaquitas de San Antonio quedaban enredados. Lejos de preocuparse, Margarita estaba contenta. ¡Mi pelo canta! decía al escuchar los pájaros piando en él. ¡Uso las más lindas cebillas! aseguraba al verse adornada por vaquitas de San Antonio. Deberemos cortarte el pelo, chillaba mamá, papá y la abuela. ¡Bien corto! agregaban las hermanas. Otra vez, su pelo suelto una noche, campesina se llenó de bichitos de luz y hubo que esperar al día siguiente para trenzarlos. ¡Era tan hermoso verlo! El problema más grande se presentó la mañana en la que Margarita debió ir a la escuela por primera vez. ¡Tendremos que cortarte el pelo! le dijeron sus hermanas riéndose. La mamá trató de encontrar una solución sin cortarle el pelo. ¡Te recogeré la trenza en un rodete, Margarita! le dijo esa mañana. ¡Ay! ¡Era tan pesado que Margarita no pudo moverse! Entonces, Margarita tuvo una buena idea. Llamó por teléfono a todos sus amigos y esperó que llegaran a buscarla. Al rato, al rato Margarita salió a la calle. Sus amigos ya estaban esperando todos con sus delantales blancos. Margarita subió a su bicicleta rumbo a la escuela y hacia allá fue con sus amigos en hilera cargando la trenza tras ella. ¿Cómo se divirtieron en la escuela? En cada riqueo, la trenza de Margarita servía para saltar la soga, para enrollarse en caracol, para formar guardas sobre las baldosas del patio y hasta para correr un ratito al sol la ropa recién lavada por la portera. Margarita se sentía tan feliz y tan afortunada. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Fin.